Se ve, se ve, se ve, se ve, se ve Y me dice que los años como la nieve En el pasado En la serie llorando por ese amor que nunca llegó Ay, Juana Peña Ahora me llora Mira, ahora me llora Y no la quiero yo ¡Pide besos a Uña! Ay, Juana Peña, ahora me llora Muy buenas tardes, televisas Ay, Juana Peña, ahora me llora Mi corazón se emociona y se siente Ay, Juana Peña, ahora me llora En un sentimiento bonito Ay, Juana Peña, ahora me llora Y hoy repite mi escribido Ay, Juana Peña, Juana Peña Juanita, Juanita, cuando la dio Caribeña Ay, Juana Peña, ahora me llora Representación de mi suelda Ay, Juana Peña, ahora me llora Tierra santa, tierra bella Ay, Juana Peña, ahora me llora Tierra de los canciones de un día de primera Ay, Juana Peña, ahora me llora Desde el deita más duro Hasta la tierra de la vida Ay, Juana Peña, ahora me llora Estoy en tierra de la ruina Ay, Juana Peña, ahora me llora Óyeme, y hoy me siento en un lloro Ay, Juana Peña, ahora me llora Juanita Ay, Juana Peña, ahora me lloró ¡Mamá, vea! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sacen, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡No, viena la canción! ¡Mamá, mamá! ¡No, viena la canción! ¡Venora, viena la canción! ¡Elero, viena la canción! Esa es una alegría de sí que ser de popularismo adora para que menos su mentira, la licuga y se la tomen, y se la tomen ahora! ¡Por la señora! ¡Ncongilita, me егоrro ahora, no me vuelvo a ellar! ¡Para looking atoramos y Wu nuclei de Charlie, para que todas las haya una canción! ¡No sabe lo que me da, ¡Ah,agger getsécobi En estos años como a morar es volver a cantar Por la orquesta latino-caribeña Por la orquesta latino-caribeña Más humildemente haciendo acto de tres sencillas Oye, pues con esfuerzo y con calcilla Y al latino-caribeño puede besar en entancia Por la orquesta latino-caribeña Por la orquesta latino-caribeña Llora, 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 llora Buenita, botaron la pelota Parece mentira Mira que buenos recuerdos Mi familia Buenita, señores Juan Morales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Juanita! Yo soy el peñón, me llora Y hoy es un momento perfecto Yo soy el peñón, me llora Un momento sin el foro, muchachos Hoy yo quiero improvisar Hoy me siento contento, no lo puedo negar Me llamo Charlie Guzmán, buena latino-caribeña Quien de Venezuela en este momento, pues con música se empeña Hoy mi corazón se encierra, en esta tarde de gana Mi corazón viste gana, y mi alma se emociona Y gente, no se queden en la cola Y hagan un poquito la clave, por si es que ustedes hacen la clave Aquí yo sigo cantando, y hoy me estoy emocionando Y aquí yo estoy empezando, pues con mucho sentimiento Para mí en este momento, el propicio de la ocasión Y fue con mucha razón, y por esa razón es que yo Lo va a querer y no te traje, para decirle un homenaje Aquí quiero todavía, porque la latino-caribeña Oye como mi familia, la latino-caribeña Todavía, pero la suya se sale Y yo quiero que ustedes aplaudan A mi hermano Juan Morales, y a los muchachos de orquesta Con muchísima emoción, y hoy me siento Pues con mucha emoción Para ustedes, pereza, sin molestia, no les canso Para latino, pa Juan Morales y pa' charni Reciban un aplauso, un aplauso Que se escuche, que se escuche este en la China Pues pereza la distancia, que mi Dios me lo bendiga Gua, 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 vengo acá, gua, gua A cantar, gua, ya hace tiempo no cantamos Y yo te quiero escuchar Este muchacho, aquí le digo Es tremendo cantante, sí señor Por eso esta tarde bonita Lo he llamado a cada ocasión Pa' celebrar el cumpleaños A que de besa en la distancia Muchas gracias de antemano Muchas gracias mi pana Porque esta latino-caribeña A esta tarde vino a gozar Para poderlo a disfrutar De la buena música, oye mamá El homenaje al reto de un bo El homenaje pa' este al lado Yo quiero seguir la rumba buena Yo quiero seguir la rumba buena Sí señor, con una boya libre Vamos a una boya libre, sí señor Y una boya, y una boya Y one, two, one, two Y una boya, y una boya Quacka, gua, 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 gua Gua, 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 gua No me llores, no me llores, no me llores No me llores, no me llores, no me llores Y ven, y ven, y ven, y ven ahora No me llores, no me llores Oye, Juanita, botón ahora No me llores, no me llores Parece mentira, nene, por favor, ya no he hecho llorar Yo sé que estoy muy bien, orgullosa Orquesta Latino-Tariveña, Simón Bolívar Con su director Juan Morales Muchísimas gracias, gente ¡Cedere!